Yeah, 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 Juan Zarate, homey, es el Messiah, homey, el hijo de la calle, homey, yeah, bienvenidos, con el poeta vivo, representando con el virus, yeah, yeah, yeah La sangre azteca, Messiah, la representa, se acabó la calma, esa es la tormenta, en la ruleta rusa, con 16 en la fusca, mesías, mi gente tumba al que me cruza, tengo mi palabra, dos huevos y un corazón, pa' gente de dos caras, no tengo amor, hombre de honor, cicatrices invisibles, el que no es verdadero, pa' mi no existe, en Chicago, folks, you people, a lo reverde, los habladores son mudos, no más al verme, este es el cuarto abandonado de mis pensamientos, La puerta está abierta, pásale adentro, mi hígado, bañado en licor, yes, God, ahogando mis pulmones, esta es mi vida, mi pluma, es mi testigo, soy el hijo de la calle, bienvenidos Manos arriba, como dice la pinche chota, todos los copas, los cotes y las morras, manos arriba, como si fueras un asalto, manos arriba, manos arriba, arriba, manos arriba, arriba, manos arriba, Como dice la pinche chota, todos los copas, los cotes y las morras, manos arriba, como si fueras un asalto, manos arriba, manos arriba, arriba, me jiquenote, los cortes hasta la chingada, dedicado, pa' mi gente chifada, los que gritan que la vida no vale nada, los que quieren plata, en vez de la fama, aquí está el mensaje, soy mi vagabundo, mi terreno es el ghetto, es mi rumbo, licor y mujeres, checa mi mundo, a mis enemigos, con la lírica, los tungo, junto a los pandilleros, orinando el cuervo, en las esquinas, escondiendo el cuerno, tatuajes en la espalda, signos de ganga, quemando árboles, y no son palmas, todos mis latinos, esto es pa' los paisas, sea donde sea, esto es pa' la patria, orgulloso, las águilas en mi bandera, a seca, en Chicago, hasta que me muera, manos arriba, como dice la pinche chota, todos los copas, los cotes y las morras, manos arriba, como si fueras un asalto, manos arriba, manos arriba, arriba, manos arriba, como dice la pinche chota, todos los copas, los cotes y las morras, manos arriba, como si fueras un asalto, manos arriba, manos arriba, mensaje es el que sabe, si no lo invento, manos arriba, hasta que toquen el techo, esto si es música, siéntalo en tu pecho, este homie es callejero, hasta el hueso, donde están mis alcohólicos, con los tragos, tequila, ritmo flotando en el vaso, con hija de vino, un doce de coronas, tragos amargos, ahí se pasan las horas, mujeres sexy, todas las uvas, en el baile, enseñando su cintura, que bola, estoy adictado a las morras, mensaje en este mano, como maradona, rivales saben, yo soy un pinche semi alto, en el camino de la vida, no tengo algo, soy de la ciudad, donde juegan los toros, y ahora hagan, lo que dice el coro, manos arriba, como dice la pinche chota, todos los copas, los cotes y las morras, manos arriba, como si fueras un asalto, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, como dice la pinche chota, todos los copas, los cotes y las morras, manos arriba, como si fueras un asalto, manos arriba, manos arriba, ponte de contra, mensaje, te elimina, te quito tu feria, estilo salinas, aventurero, chiquititas, enceran, soy el camino, barrera de mi edad, gente me juzga, no entiende ni poco, no sabe lo que ha visto por mis ojos, por eso rapeo, siempre, pa' los rojos, que tienen 38 con el punto rojo, pa' madres solitas, jovencitas, de trabajo, a la escuela, a la cunita, pa' los pobres, y a los que les sobra, pa' los compas, solos, y las solas, es el mensaje, homie, yeah, a lo cabrón, hasta mi jefa dice que soy un baquetón, en el ghetto, en vivo y en directo, homie, no hay nada como esto, manos arriba, como dice la pinche chota, todos los copas, los cotes y las morras, manos arriba, como si fueras un asalto, manos arriba, manos arriba, arriba, manos arriba, como dice la pinche chota, todos los copas, los cotes y las morras, manos arriba, como si fueras un asalto, manos arriba, manos arriba, arriba. Esta es la mentalidad callejera, es el destino, La era de la guerra, sangre fría, corriendo en mis venas, aquí se vive de a de veras, de veras, esta es la mentalidad callejera, es el destino, la era de la guerra, sangre fría, corriendo en mis venas, aquí se vive de a de veras, de veras. Bienvenidos a este mundo donde nada es perfecto, la protección, un condón, fusca y un ambuleto, contrabalas en el pecho, ni te cuida, estos vatos apuntan a tus anginas, en las esquinas, como cantinas en el barrio, pa' sobrevivir, hay que ser lo necesario, cosa de diario, Chicago, de alborota, ponte trucha, con el color de tu ropa, también tu gorra, cuidado si la anchuecas, con un pinche tiro, Pero estos vatos se la enderezan, las jefas rezan, cuando sus hijos salen, pidiendo a Dios que las calles no se los traguen, no tengo nada que perder, homie, y no me rindo, la vida es rápida, yo vivo, ese es mi estilo, guacho mi espalda, porque uno nunca sabe, mentalidad más profunda que los siete mares. Esta es la mentalidad callejera, es el destino, la era de la guerra, sangre fría, corriendo en mis venas, aquí se vive de a de veras, de veras. Esta es la mentalidad callejera, es el destino, la era de la guerra, sangre fría, corriendo en mis venas, aquí se vive de a de veras, de veras. Ya lo ves como destino, todo cobra y nada olvida, un simple pleito, tal vez nunca termina, enemigos por vida, checas el espejo, la mota hace cosas raras con tu reflejo, la ley de la calle, chivatones nunca duran, júntate con putos, y te acostumbras, el que es perico, donde quieras verde, el que es pendejo, donde quiera pierde, al ritmo de tu corazón, balazónando, tramado, como sin gorro, metiste pado, cuidado con las sombras compa, a todas horas, venta de drogas, cobarde, no tienen cora, en quien confío, pensamientos míos, suspiros, como gozar la vida, con suelo mínimo, los pecados no son nada, cuando uno tiene hambre, me sale el quinto sol, pa' las calles. Esta es la mentalidad callejera, es el destino, la era de la guerra, sangre fría, corriendo en mis venas, aquí se vive de a de veras, de veras. Esta es la mentalidad callejera, es el destino, la era de la guerra, sangre fría, corriendo en mis venas, aquí se vive de a de veras, de veras. En esta vida real, no despaso en falso, donde las espinas se clavan, no andes descalzo, piénsalo bien, sé quién es quién, el más valiente pierde su vida, aquí también. Con solo una mirada, puedes comenzar, lo que será tu despedida, de este lugar, va a pasar, lo que tenga que pasar, nadie lo puede evitar, con un trapo en el hocico, no vas a gritar. Las calles de Chicago, no son pa' miedosos, cuida con los que quieran bronca, con estos ojos, mueren o matan sin motivo, pónganse buzos, con lo que les digo. O matas o mueres, es la ley de la calle, ándate tranquilo, no te andes con despapalle, lo único que escucho son los perros y sirenas, no salgas de tu casa, no causes penas. Esta es la mentalidad callejera, es el destino, la era de la guerra, sangre fría, corriendo en mis venas, aquí se vive de a de veras, de veras. Esta es la mentalidad callejera, es el destino, la era de la guerra, sangre fría, corriendo en mis venas, aquí se vive de a de veras, de veras. Ja, en las calles, se vive de a de veras, no se andan con chingaderas, el chivo, quinto sol, con mi compa el mesaya. Ja, en las calles, se vive de a de veras, no se andan con chingaderas, el chivo, quinto sol, con mi compa el mesaya. El barrio va a sonar, la calle sabe la verdad. Directamente de la cuadra, es el que descalabra, no me gana, ni con un abracadabra, perro que ladra, el chivo ya les dijo, es el Juanito, canijo. Ay bendito, música por el gatilleo, vida de soltero, mucho raperos, chingo de frontero, no les creo, soy el pueblo sincero, lo quieres ya lo tuve, ya no lo quiero. No soy mafioso, pero si me topo, yo lo exploto, se me prende el foco, me enfoco un poco, loco. Vengo de pasada, con botella reposada, a tu Jaina dándole su repasada. Si quieres tirarme, tírame una hermana, Juanito mete mano, saque mancho mangas. Sigue de cabrón, te pongo puntos rojos, como la bandera de Japón, un sarampión. Háganse pa' acá, háganse pa' acá, el barrio va a sonar, la calle sabe la verdad, juntan las morras, compas, toda la cuadra. Llegó el pelao, aventado, you know my style, mexicano, me gusta el culo demasiado, el exagerado, siempre trasnozado, con tollo era, todavía a lo hembra, viviendo rápido, guachándome del plástico. Nasty hoes, gatillos, que tiran drástico, la vida es una, entre cunas y tumbas, cinco de dudas y viejas chulas. Cheque, no quiero cheque, esto es efectivo, bastos vendidos, declárense perdidos, llegó el juanillo. Hombre, no somos iguales, los afirmales, ya lo saben, esto es deporte, caen rucas como rebotes, como Avestus, Messiah trae huevote. Háganse pa' acá, háganse pa' acá, háganse pa' acá, el barrio va a sonar, la calle sabe la verdad, juntan las morras, compas, toda la cuadra. Háganse pa' acá, háganse pa' acá, el barrio va a sonar, la calle sabe la verdad. Juntan las morras, compas, toda la cuadra, tirando barrio, I'm still up in the hood, representando, motherfucker, what's good. Y'all ain't ready, Messiah, tomando geni, curado espanto, ustedes son Mariana Levy. Tírala, Juanito, si te crees, cabrón, te chingas tú solo, como a favor, música de callejón. Getting drunk, getting dumb, prende el motherfucking drum, digo el bárbaro, cuídate, carnal, tú dejas dormilona, le gusta cabecear. Ya empezaron que me van a acabar, pero esconden la cara como el chacal. Tonta la cuadra, el hustle provoca, represento a los que no quieren otra. Deja que suene, esos rap rebeldes, no vendo el culo pa' que pegue, motherfucker. Háganse pa' acá, el barrio va a sonar, la calle sabe la verdad. Juntan las morras, compas, toda la cuadra. Háganse pa' acá, el barrio va a sonar, la calle sabe la verdad. Juntan las morras, compas, toda la cuadra. Juntan la cuadra, Juan Zarate, alias el Messiah, el Mesías, el hijo de la calle. Desde Chicago a Nueva York, a Califas, a Miami, todo Texas, todo México. Toda la tierra latina, gloria a Puerto Rico. Juntan las morras, compas, toda la ciudad, gloria a Puerto Rico. Juntan las morras, compas, toda la ciudad, gloria a Puerto Rico. Tira del Capón, sacan el cañón, cabrón y se acabó. Ponte listo, hijo, puro tipo, rudo, folks and people. 5.6 puntos, no hay amor pa' putos. Tampoco pa' la chota, plantan coca pa' tumbarte. Graffiti artists, esto es nuestro arte. Son los días, tres ferronías. Razón por vida, inocente o no, en Cook County terminas. Lanzando un padre nuestro porque nada es perfecto. Chicago, Chicago, lo represento. Esta es la ciudad de los muertos. La ciudad de los vientos. Puro desmadre, homie, yo no te miento. La mala vida, esto es violento. Esta es la ciudad de los muertos. La ciudad de los muertos. La ciudad de los vientos. Puro desmadre, homie, yo no te miento. La mala vida, esto es violento. Que vas a balancearme con tu pinche 38. Que vas a majestearme y vas a dejarme mocho. Me estás dando más risa que el mismo chavo del ocho. Si a quien le estás ganando no dudes que es a Pinocho. Como Mohammed Ali golpeando duro yo salí. Como un pinche jabalí te atrapó güey en el ali. De Chicago a Miami, New York City a Mexicali. Más chingos que los 40 ladrones de Babali. Yo he hecho más dinero que Michael Jackson con Thriller. Por eso el viejo tiene más carros que un pinche dealer. Viejas joyas mansiones, un puente güey y una Miller. Que domina este killer como un muñeco de alfiler. Yo tengo, tengo sucio, lo que a usted le falta porque. Si usted solo se cuelga haré que solo se orque. El viejo tiene conque pa' destruirte como yonke. Con puentes o machete puedo hacer pa' y que usted ronque. Esta es la ciudad de los muertos. La ciudad de los vientos. Puro desmadre, homie, yo no te miento. La mala vida, esto es violento. Esta es la ciudad de los muertos. La ciudad de los muertos. La ciudad de los vientos. Puro desmadre, homie, yo no te miento. La mala vida, esto es violento. Regresaron cabrones nuevamente los patrones. Más chingones que arriba bailó cuarenta ladrones. Los más grandes japoneses son estos vatos pelones. No creo que no destrones ni aunque te no se encabrone. Cabrón con mi voltaje, voy a pegarte el sabotaje. Este trío en la calle está más pega que un tatuaje. Usted no se me cuaje si subiera que lo baje. No necesito oírle este chingón con mi lenguaje. El rap no me alegue, soy el que más tiene pegue. Primero no es quien llegue, sino que el ir y cantrene. Por años yo la megue, desde niño en esto fregue. El lado siempre dice, nunca es tarde pa' que bregue. Yo con mi alfabeto me fue siendo millonario. La palabra de barrio ahora son mi diccionario. Por eso es necesario este sicario, mercenario. Capaz de congelar con una rima ya tu cráneo. Ya tu sabes, el corillo de los Nandes, representando. Es un masaya, el hijo de la calle. Es el mesaje, aquí representando del sur de Chicago. Motherfuckers, amenaza en la pista con los Nandes. No necesito oírle este chingón con los Nandes, representando del sur de Chicago. Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero, pa' puro callejero. Todo lo malo y lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno. Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero. Todo lo malo y lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno. ¿Qué pasa, homi? Es el poeta de los barrios, armado con micrófonos y escapularios pa' mi gente. Esto está dedicado por experiencia, en nadie confiamos hasta los dados. Es el juego de la vida, los voy a tirar hasta que sea mi despedida. No se duerman, porque todo se termina. No se apiten, mañana será otro día. La mala vida, más o menos la conozco. Malos ejemplos desde que fui mocoso. Tus jefes se creían, pero poco a poco las calles se enreden en lo venenoso. De donde soy, siempre hay mujeres sufriendo. Las oraciones siempre se van con el viento. Sigue la blasfemia, y si te entiendo, ojalá que también en el cielo. Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero, pa' puro callejero. Todo lo malo y lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno. Todos nos juzgan, locotes con sofusca, no mixtes, razones con excusas. Pura locura, siempre con la cruda, guacha la jura, guacha los pinches nuvas. Escucha cuetes, en el suelo cáscaras, prenda la hierba, homies dicen pásala. Pocos santos, bastantes, satanas. En esta lucha, vatos o mil máscaras, pero sigue adelante, homie. Sigue de terco, paso por paso, aunque estés lento. Tienes que crecer, aunque estés preso, porque todo lo que no crece está muerto. Baja de médico, que representa alivios. Hay cuatro vatos, con dedos en gatillos. Parece que en la mente nos faltan tornillos. No te compliques, homie, quédate sencilla. Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero, pa' puro callejero. Todo lo malo y lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno. Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero. Todo lo malo y lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno. En el barrio, siempre hay un poco de guerra. Las esquinas, tan los locos afuera. Los balazos, más de poco te queman, no me han pegado. Toco madera, vivir sin miedo, es el modo que yo vivo si me muero, me muero. Es el destino, nadie sale vivo, eso es prometido. Ahí tienes hasta ídolos de testigo. En esta tierra, estamos hechos pa' perder. Trabajar facturías y casi no comer. Pero nada es imposible, todo se puede hacer. Te lo juro por las cicatrices en mi piel. Yo he visto todo, menos Jesucristo. Dios bendiga a todos los adictos. En Chicago, representando pa' mi equipo. Hasta que esté seis pies bajo piso. Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero, pa' puro callejero. Todo lo malo y lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno. Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero, pa' puro callejero. Todo lo malo y lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno. Todo lo malo y lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno. Tengan cuidado si me dejan suelto. Salgo disparado, andormado, me he enojado. En un 357 estaba encerrado. Me echo un grito cuando el vato, jalo al gatillo. La cáscara de mi cuerpo, ahí la tiro. Salgo súper rápido, pero en esta letra. Te la explico fácilmente en cámara lenta. A mi izquierda veo una señora con sus chamacos. Los tapa con su cuerpo y es a sus brazos. Cuando paso, miro a un borracho. Está descalzo y está molacho. Gacho se le cae su corona. El pinche susto parecía niño. ¿Qué le contaron del chamuco? A mi derecha hay un botillo, bueno pa' testigo. Con miedo se avienta un grito femenino. Volteé pa' atrás y veo al vato que me disparó. La cara de Satanás es lo que veo yo. Miro pa' enfrente al paisa que me disparan. Si no se mueve, se muere. Y aquí se acaba. Se avienta el piso, pero muy despacio. Se me hace que en su cara tendrá un espacio. Apenas se salvó, me volteé y lo veo. Tiene más miedo, pero no lo entiendo. Me volteo y recuerdo que hago daño. Su cara a cara con su hija de cinco años. De cinco años. De cinco años. Con su hija de cinco años. De cinco años. Yeah. Soy una bala suelta, no sé pa' dónde voy. Vivo pa' las órdenes, el que me disparó. No paro hasta que pegue algo sólido. Sea quien sea, la bala lo quemó. Soy una bala suelta, no sé pa' dónde voy. Vivo pa' las órdenes, el que me disparó. No paro hasta que pegue algo sólido. Sea quien sea, la bala lo quemó. ¿Qué onda Juan? ¿Qué onda loco? ¿Qué onda tú te escribes? ¿Qué dices loco? Estaba escuchando tu cita, ahora está quedando chingón loco. Gracias, güey. No, pero ahora sí, la mera neta, te voy a decir una cosa, loco. ¿Qué onda? Cuando salga tu CD, te vas a dar cuenta cuántos amigos tienes, pero más que eso, cuántos pinches enemigos, loco. Ah, ya sé, no me aguito, me cao que, me corté el sacate, me. Ahora sí se me unas pinches víboras. Es todo. Cuando salgas arriba, te quieren ver abajo, quieren verte tieso como un retrato, como pa' espantarme y cambiar mi paso. Motherfuckers, yo regreso los botazos, mi sudor, lágrimas y sangre pa' la gloria. El mero guerrillero va a ser la victoria. ¿Qué pasa? Caras largas, miradas amargas. Grabe mi música y todo cambia. Me vale madre la fama, dame la crema. Prefiero que me tengan miedo a que me quieran. Soy el perro sin cadena de mi tierra, pa' que entiendan mi sopa guerra, hasta que esté bajo tierra. Ahora con quito, sol, virus, es el equipo, la competencia. Los dejo como Kiko, escupo por la boca, con mi saliva o con el acero de cuatro libras. Hay muchos celosos que quieren bajarme, pero va a estar cabrón pa' tumbarme, en mi sangre. Tengo nada de cobarde, a ver a quién le vale madre. Hay muchos celosos que quieren bajarme, pero va a estar cabrón pa' tumbarme, en mi sangre. Tengo nada de cobarde, a ver a quién le vale madre. Sin conocerme, hay unos que me odian y quieren verme en una caja, como momia, pero sobrevivo. Ellos son motivo, tener pedo conmigo, es muy nocivo, feria en el gocío, tu chava y yo la hinco. Messiah, soy más cabrón que bonito, a ver si San Pedro abre las puertas. Lo bueno que las chavas, abren las piernas, no soy decente, MG, SS, no palé mi frente, contra la corriente. Shivatones, ya los tengo en la mira, recuerda que mis puños, no discriminan en mi presencia. Se acaba tu oxígeno, te leo el pensamiento, estilo psíquico, vato loco, de la ciudad de los osos. 38 pesos, directo pa' los celosos. Hay muchos celosos que quieren bajarme, pero va a estar cabrón pa' tumbarme, en mi sangre. Tengo nada de cobarde, a ver a quién le vale madre. Hay muchos celosos que quieren bajarme, pero va a estar cabrón pa' tumbarme, en mi sangre. Tengo nada de cobarde, a ver a quién le vale madre. Me lo dice en tus ojos, me lo enseña tu cara, de celos te lleva la chingada camarada. Desde mi llegada a este pinche negocio, supe que los celos eran algo peligroso. Aprendí desde mi infancia a no tener confianza, quiere tu lugar el que te pide una chanza. Con cinco en la panza yo te pongo a descansar, hay que tenerlos bien puestos pa' ocupar mi lugar. Pinche acomplejado, tu día se ha llegado, cuida ese compa que está de tu lado. Tengo drogas, sexo y dinero, el motivo perfecto pa' un pinche traicionero. Directo al agujero, de seguro tú te vas, deseas tumbarme, en línea como los demás. He tumbado a putos, chingo de veces, a mí me sobra lo que tú careces. Hay muchos celosos que quieren bajarme, pero va a estar cabrón pa' tumbarme, en mi sangre. Tengo nada de cobarde, a ver a quién le vale madre. Hay muchos celosos que quieren bajarme, pero va a estar cabrón pa' tumbarme, en mi sangre. Tengo nada de cobarde, a ver a quién le vale madre. Es todo, así es este negocio compa, chingo de celosos, es parte del negocio. Gracias a ellos, hacemos este tipo de rolas. Es todo, el niño de la calle Juan Zarate, escribe de Quinto Zólogo, de la ciudad de los vientos. Esto es dedicado, para todas las víctimas, de esta lucha. Yo tenía siete años, un día de verano, andaba de barro con mi compa amando. A los cuadros de mi casa, por la esquinita, en la tiendita, jugando maquinitas. Tenía dos colitas, pa' jugar mi juegue, de pistolas, con eso me entretengo. De repente, soy un gritadero, este es el guero, eso es nada nuevo. Pero, suenan los cuetazos, y para afuera yo me lanzo. Ojos a diez botes, miro un carrote, como una bola de locotes. Gente corriendo, un cuerpo cayendo. Rechinan ganchas, locos se fueron. Una muchacha, se la pefora a un balazo, tal vez tenía siete meses de embarazo. Era mi vecina, la miraba cada día, su novio se la madreaba en las minas. Sin jugar, a escondidas, se escondía. Qué pinche vida sufría. Abajen en piso, manos en su barriga, muriéndose. Pensando en otra vida, seguí pa' sobrevivir. Siempre despierto, ella murió con ojos abiertos. Y esto es cierto, escucha. Alma de mi barrio, nadie te ha olvidado. La calle está orando, balas siguen sonando. El cielo está nublado, Diosito está llorando. Alma de mi barrio, nadie te ha olvidado. La calle está orando, balas siguen sonando. El cielo está nublado, Diosito está llorando. Alma de mi barrio, nadie te ha olvidado. Alma de mi barrio, nadie te ha olvidado. Por la esquina del viejo barrio me ven pasar Son más cabrón que bonito, no pido ni perdón ni permiso Mestizo, rocas en el picho, macizo, destino de borracho Pero no me habito, el primer milagro fue agua a vino Alcohólico conocido, pa' que se va a competenciar No vale una peseta, a mi me respetas De la esquina de la tarima, cachanilla, tu peor pesadilla Mira, patos vendidos, coros conocidos, toda tu disquera No jode con un mío, poeta es vivo, el virus, ok amigo El hijo de la calle, y no destino, callejero Los rapes en dos huevos, que nos vemos en el infierno Me transa mi barrio, ya llegó su gallo Súbele a tu radio, es el cuacho rasqueado Mujeriego, ojalá no se enamoren, si quieren flores Ya sabes que se joden, joven, no me olvidan mis errores Acabo el que el desmadre, es posee de hombres Mexicano de hasta el tope, no palote Yo camino como un pinche padrote Te gusto o no te guste, a mi no me cruces No te servirán tus cruces Soy el chamuco, mi jefe, era un pachuco Esto es hip hop, aquí no hay truco Música pa' cajones, no pa' maricones Ustedes son actores, se oyen sus canciones Mucho bling bling, poca letra Mucho matón, sin la metra Puras pendejadas representan No saben matemáticas que me cuentan Que transa mi barrio, ya llegó su gallo Súbele a tu radio, es el cuacho rasqueado Que transa mi barrio, ya llegó su gallo Súbele a tu radio, es el cuacho rasqueado Ya llegó su gallo Es el cuacho rasqueado Ya llegó su gallo Es el cuacho rasqueado Oh fuck, cause I was frontin', think you duggin' Hablan mucho, but you ain't say nothin' Quieren ser como Antonio Montana Pero ven el drama Y brincan como rana ¿Qué te ganas? Andar con farsantes Tenta monedas de plata Pa' traicionarte Este es mi arte Salvador Dalí en la pista Soy del barrio como patita Posen, cazadores en mi hígado A la chota Ustedes cantan como Fígaro Hasta en esto pa' la moda Parte de la bola Amarro a tu morra Con doble gorra Toma, muchacho alegre Pa' las viejas tiene play Algo de cuatro libras Pa' los reyes No me importa Si me tocan en el radio Esto es pa' los barrios Toma, muchacho alegre 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 Gracias por ver el video. 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 Historias pasadas vuelven a nacer en frente de mis ojos. Tengo un álbum de fotos que me sana cuando me siento loco. Historias pasadas vuelven a nacer en frente de mis ojos. Como recuerdo mi jefita en su cuarto, llorándome a una bíblia. Me quiero morir es lo que gritaba, ella pensaba que no me importaba. Después de tantos años ella y mi jefe se separaron, las sonrisas de mi jefa se borraron. Mi madre bailaba en decepción y depresión al son de una triste canción. No te miento, sentí resentimiento contra mi padre por tanto tiempo. Cicatrices por sal, ¿quién soy yo para juzgar? Pero no quiero ver a mi madre llorar. A veces conmigo reclamaba y a veces me tocaba a mis hermanas. Tengo un álbum de fotos que me sana cuando me siento loco. Historias pasadas vuelven a nacer en frente de mis ojos. Tengo un álbum de fotos que me sana cuando me siento loco. Historias pasadas vuelven a nacer en frente de mis ojos. Más o menos seis años de sonrisas y engaños. Pero quien está contando, nada se me olvida. De alegría a los celos de los labios que conocí en el museo. No te miento, yo todavía te quiero. Pero torturarme ya no puedo. Tanto orgullo y a ti te perdoné. Me dejaste, regresaste y así yo lo dejé. No sé por qué, tal vez tenía fe. De ti tomé y siempre tenía sed. Jugamos con hombre, o es amor o es costumbre. Lo mío fue sincero, no te guardo rencor. De que lo juro, quería ser familia. Me dejaste dos veces, no va a ver vencida. Tal vez una otra vida, serás mía. Peace, I love you, te cuidas. Papanetza, el mesía, amenaza, puto. Toda mi pinche vida yo vi juzgado, criticado y siempre de mí se han burlado. Como Cristo antes de ser crucificado, sintiendo el dolor de los clavazos de su mano. Apuntaban sus dedos a mí por tener menos, pero mi orgullo me hace pasar los dedos. Y a quien no le guste, puede chupar mis dedos. Por lo que recuerdo, solo viejas tienen celos. No tienes tu huevos para verme a mi cara. Y dime tú a mí que soy nadie que soñada. Primero la amistad, después llega la doble cara. Después se encajan las navajas por la espalda. Hay muchos que a mí no sé por qué a mí me odian. Quieren terminarme para no verme la gloria. Pero me vale si a mí nadie me apoya. Me van a recordar a mí en la historia. Ódiame, críticame, haz lo que quieras. Búscame, ignórame, habla mierda. Enójate, búscame, hazlo sin pena. Y a nada me importa, nada me importa, nada. Ódiame, críticame, hazlo que quieras. Búscame, ignórame, habla mierda. Enójate, búscame, hazlo sin pena. Y a nada me importa, nada me importa. Si las miradas mataran, me tragaría la tierra. Sonrisas en las canas, no son sinceras. Desde morro, acostumbrado a estar solo. Bocas me hablaban, así con diferente tono. Gente mata sueños, se burlaron desvelado. Mi fuerza creció con el odio que me han entregado. Recordaré a la gente que me dio la espalda. Los que juraban por Dios que yo no iba a hacer nada. Muchas gracias, quisieran lastimarme, lástima. Encarme, viva, zárate, aquí está. Yo duermo a gusto, hago todo a mi gusto. Por nadie cambiaré, homi. Ese es el truco. Sus inseguridades salen cuando ven a alguien que vive su sueño. Y de perder no tenga miedo. No tengo nada que perder porque nada he tenido. Es la verdad. Con Jehová de mi testigo. Ódíame, crítícame, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Cuídame, ignórame, habla mierda. Habla mierda. Enójate, búscame, haz sin pena. Haz sin pena. Ya nada me importa. Nada me importa, nada. Ódíame, crítícame, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Cuídame, ignórame, habla mierda. Habla mierda. Enójate, búscame, haz sin pena. Así sin pena. Y ya nada me importa, nada me importa, nada Siento como mi espalda recibe los ratos disparados Con el único objetivo de verme tirado Si, todos mis sentidos entrenan a diario para detectarnos Esquiparnos, mejor quédate callado Pa' de mí, pa' de francotiradores Dispuestos a chingar maricas y batones El odio es obvio cuando hablan y critiquen El colmo es cuando abren el hocico y ellos mismos se salpiquen Sé que un par de frutos que piden a gritos que me crucifiquen Porque tomé lo que yo quise De los perros que me ladran, ninguno me ha mordido A palabras necias no funcionan mis oídos Nadie es fugitivo, en tierra de culpables Ni moneda de oro para todos agradarles Y espero que se graben bien esto en la cabeza Mientras mi nombre está en tu boca, es porque te interesa Que no, así es Netza Mesaya Amenaza La ciudad de los vientos Deja a los callados Bienvenidos a la era del acuario, cabrones La era de la verdad La realidad es, putos Abran los ojos La revolución será televisada Es tan pesada que la pesada Todo se paga, antipatriota George Bush No afloja Lavando el cerebro Bajen de babosa Esto se afobra El camino A las verdades Sueltos Sueltos aquí en la calle Violaciones De los derechos de ser humano Miraje torturado por soldado americano Todo ha cambiado Pero nada es diferente Porque los que mueren siempre son los inocentes Oye los cohetes El presidente A toda madre How they lose the rights No pierde sangre Esclavos modernos La sangre corre Como el dolor Cuando cayeron las torres Abran los ojos Porque todos es tarde Tendrán que matarme pa' callarme Motherfuckers Yeah Es tiempo de quitar las pinches máscaras A estos pinches farsantes, cabrones Todos los pinches mentirosos Abran los ojos Man Yeah Yeah Dividir pa' matar Es táctica de guerra Eres chicano Mexicano Espera No te aguites Pero somos mexicanos A veces el chicano Nos están separando Zumbamos los aztecas Futura religión La verdad dentro del templo del Salomón Babylon Priory of Zion Illuminati Hermanos Mesons Guerra Santa M16 canta La piel de Jesús La pintaron blanca Siente el odio Palestinos y judíos Ellos pinzan peor de Estados Unidos Azul, rango y rojo Sigo entre estrellas Siempre despierta El mundo se desvera Un punto va a haber pedo Ponte al norte de Corea No todo lo que veas creas De veras Yeah Pónganse listos cabrones Que no ves que nos quieren bajar a todos Por cada bato de la cárcel Se hacen millonarios Estos cabrones Man Yeah La guerra Hace dinero Para los duelos El ejército Oro latino Y moreno Secretos del gobierno Pronto salen Guerra Para libertad No mames Balas son calientes Van para el aceite Y lo más comido Que tus dientes 11 de septiembre 3 mil Inocentes mueren 18 mil En el medio oeste Ojo por cuerpo Mira esta locura Un golpe federal Enero Cuba Compañías Americanas Tierra latina Billetes crecen Disfrutan la vida Con la SIDA Destruyeron África Contraje el sistema Soy el capitán Como Ernesto Llevaba escupiendo balas Los falsantes Se las tragan Apagan las pinches televisiones Cabrones No esperes que alguien te diga Cómo son las cosas Man Ponte a leer Estas pendejo Man Yeah Ponte a leer Esa es la vida en las ciudades, noches y días, en las calles, nomás mira los detalles, los detalles de nuestras calles, las calles. Esa es la vida en las ciudades, noches y días, en las calles, nomás mira los detalles, los detalles de nuestras calles, las calles. Camina conmigo y mira el destino de los niños de la calle con borrachos de testigo, el olor de marihuana siempre que respiro, mire un niño Dios y una cruz del vidrio. Chamacos caminan, todos cuentan sus pasos, a veces ni sus propias madres les dan abrazos. Nuestro camino de la vida, así descalzo, en paz descanse, tatuados en los brazos, bandilleros en el barrio, cargan su fuzga. A las señoras rocas, le dicen brujas, chamacas inocentes, después son putas, jugando a las muñecas donde trabajan prostitutas. No hay trabajos, la droga es sustituta, niñas tienen pesadillas de padres que abusan, jugamos a las escondidas, la jura nos busca, bueno o malo, le rezamos a San Judas. Esa es la vida, en las ciudades, noches y días, en las calles, nomás mira los detalles, los detalles de nuestras calles, las calles. Las calles de Chicago son peligrosas, patos con pistolas, fumando drogas, hay que mover inteligente, si no te jodas en el sistema. Si eres ganguero, otro dilema, cambiar el tema, de lo que hablo, este mundo es controlado por el diablo. O a que ser sabio, de lo que sale de tus labios, somos soldados, caminando en dos lados, uno malo y otro sagrado. Me siento atrapado, como un esclavo, condenado en este lago, lleno de fuego, mi espíritu atrapado en un espejo, me siento invisible en este juego. Como un fantasma viejo, que no tiene reflejo, Dios, dame tu consejo, porque estas calles me tienen ciego. Y si quieres te contesto, con este verso, que aquí te dejo, yo ya me desperto. Esa es la vida, en las ciudades, noches y días, en las calles, uno más mira, los detalles, los detalles de nuestras calles, las calles. Pongan atención de los detalles de las calles, sueños miserables, sangre por sangre, toda tu vida nunca sales De las guerras, doce días, rogaditos en las esquinas, día de los muertos cada fin de semana Noches frías sin ventanas, despierto con las luces apagadas, niños descalzos, entre el vidrio quebrado Madre sigue rezando, ven caso que la luna llena, junta a los robos, soldados, matrones peligrosos Enrogados, cocodilos, narcos bien vestidos, chamacos jugando ante el peligro En las calles quebradas, matándose con espadas, gente malqueada, dándose la espalda Pobres parecen esclavos en este mundo que no vale nada, en las calles Esa es la vida, en las ciudades, noches y días, en las calles, no más mira Los detalles, los detalles de nuestras calles, las calles Esa es la vida, en las ciudades, noches y días, en las calles, no más mira Los detalles, los detalles de nuestras calles, las calles Esa es la vida, en las calles, los detalles De todas las calles, самые promoción Octüngo el brazo Clvirobiération Es el Messiah Representando Esto es dedicado Vale Hip Hop verdadero MCs verdaderos Esto es nuestro Urbano Regional, cabrones Esto es Hip Hop de corazón Rapeas con el corazón Puedes ir donde quiera Rapeas pa'l radio Y el radio te lleva al barrio Esto es pa' la calle Hell yeah Y un mensaje pa' todos los raperitos Un consejito Cambia el juego No dejes que el juego te cambie Un mensaje pa'l radio Aquaman Y un mensaje pa'l radio Los majes pa'l radio ... Un mensaje pa'l radio Soy la peor pesadilla del presidente Joven mexicano, un cabronado, inteligente Bato valiente, no vale mi frente Si dices que me tumbas, miro es por los dientes Ponte sereno, este homie te deja en el suelo Oraculero, prueba mi veneno Dame la lana, como borrego, la voz del guero Messiah, soy el nuevo José Alfredo Recuerda, yo no tengo amor pa' la pinche chota Tampoco pasen los osos que abren la boca O los que dicen que me buscan para una bronca Yo sé que nunca viene, estilo monja Pues miro homie, no quieres nada con Messiah Dejo tu vieja abierta, como cesárea Letra legendaria, esta es la batalla Tengo la muerte en las pestañas, Daila Aquí estoy, haz lo que quieran Los cohetes truenan, homie, no quieres guerra Aquí estoy, es mi destino Este es mi corrido, déjalo rimo Aquí estoy, pa' lo que quieran Los cohetes truenan, homie, no quieres guerra Aquí estoy, es mi destino Este es mi corrido, déjalo rimo Las calles, pacientemente inesperado Un pelado, con corazón de soldado Llego por quien lloraron, por el que oraron El día que yo nací, homie Cohetes volaron, aquí representando Chicago Con puro vato vago, puro guerrillero Como el comandante Marcos Marihuana he fumado, genesis he tomado Yo he pecado, más que el pinche padre maro El gobierno de los vuelos, me tiene condenado Soy rebelde, contra el sueño americano Quieren verme encerrado, o tal vez enterrado Lamentablemente, sigo respirando Mis enemigos, mejor quédense calmados Con un golpe en el pecho, los dejo colobados Estilo subterrano, el virus envenenado Mi lírica es la droga, estás adictado Aquí estoy, pa' lo que quieran Los cuentes truenan, homie, no quieres guerra Aquí estoy, es mi destino Este es mi corrido, déjalo rimo Aquí estoy, pa' lo que quieran Los cuentes truenan, homie, no quieres guerra Aquí estoy, es mi destino Este es mi corrido, déjalo rimo En este mundo, Pesaya no se intimide En mi presencia, hago que teo, se persinen Como Julio César, el campeón de los rines Tú eres el coreano, yo soy Boom Boom Mancini Es mi destino, en mi mente no tengo tornillos Los hombres se me equivo, con dedos en martillos Pa' que aprendas mi lengua, hasta el doble filo Chinga, suma de Drácula, yo tengo más conmigo Bato peligroso, pa' la ruca, su mañoso ¿Qué pasa, socio? El hip-hop es mi negocio Mi boca escube peor, que un pinche 38 Ponte de loco y te dejo, como Corocio Si tienes pedo, ven, si tienes balas, tráilas Te tomo a ti a tu pinche ángel de la guarda Y a cualquier rival que quiera hablar, manda el homie Juan Te encontrarán bajo tierra, como Saddam Aquí estoy, pa' lo que quieran Los cuentes truenan, homie, no quieres guerra Aquí estoy, es mi destino Este es mi corrido, déjalo rimo Aquí estoy, pa' lo que quieran Los cuentes truenan, homie, no quieres guerra Aquí estoy, es mi destino Este es mi corrido, déjalo rimo Aquí estoy, pa' lo que quieran 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 Imagínate un mundo donde nadie llora Donde señoras nos ruegan Por una cora, donde los buenos nos controlan Toda la vida, donde los científicos no inventaron sida Imagínate un lugar donde los niños jueguen Sin preocuparse, que les va a pegar un cuente En este mundo, mujeres no se prostituyan Todas las rucas, la vida, la disfrutan No necesiten chulas Sin cambiarse, color de ojos Velo, sin maquillaje Dando los policías No son culeros Y los que crees amigos No son traicioneros Mi jefe sin diabetes O el corazón malo La piel de mi madre lo estuviera arrogando Y cuando llueve, la tierra no se hace lodo Piénsalo poquito mientras viene el coro Te imaginas como fuera la vida un poco diferente Pero es como se mira los niños, las niñas Feliz en día, paso por paso Te imaginas, te imaginas como fuera la vida un poco diferente Pero es como se mira los niños, las niñas Feliz en día, paso por paso Te imaginas un mundo donde religión no causara guerras Gente deprimida no cortara venas Tomando chelas y licores y cintila cruda Y relaciones malas No te torturan Nadie es abortado, nadie es adictado Piensa si los africanos no fueran esclavos O que Colosio nunca fue asesinado Que los estados del sur no fueran robados Que todos hombres tengan huevos pa' cuidar a sus hijos Y nadie nos juzgara por ser poco loquito Que las pandillas despertaran y empezara a unirnos El gobierno hizo gangas para dividirnos Que la televisión no te hubiera obnotizado Diciéndote a ti que es bueno o malo Bonito o feo, fácil lavándote el cerebro Imagínate salir del pinchequero Te imaginas como fuera la vida un poco diferente Pero es como se mira los niños, las niñas Feliz en día, paso por paso Te imaginas como fuera la vida un poco diferente Pero es como se mira los niños, las niñas Feliz en día, paso por paso Feliz en día, paso por paso Te imaginas Imagínate si Coas y Sadam fueran compas Que las narices de mis paisas no fueran rojas Por cocaína, heringas, sin heroína Que no aceptáramos al decir que sí es la vida Hernán Cortés nunca mató a los indígenas Un imán te suma En ese tiempo fuera psíquico Que Jesucristo nunca fue crucificado Si los pecados no fueran justificados Preocupación por la salud Si uno se enferma No de no tener dinero Pa' la enfermera Imagínate si los hispanos todos se ayudaran No como cangrejos en un bote Puras habladas Que la serpiente no fuera el presidente Un mundo diferente Sonrisas en la gente Te imaginas esta vida loca Dicen que el sueño es perfecto si no lo tocas Te imaginas Como fuera la vida Un poco diferente Como se mira Los niños, las niñas Feliz en día Paso por paso Te imaginas Te imaginas Como fuera la vida Un poco diferente Como se mira Los niños, las niñas Feliz en día Paso por paso Te imaginas Nos vemos en la lista Gracias por ver el video. 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 El tiempo pasa y todos crecen, todo cambia, mientras la piel envejece, en este mundo nadie escribe su destino, amigos, después son desconocidos. Y todos crecen, todo cambia, mientras la piel envejece, en este mundo nadie escribe su destino, amigos, después son desconocidos. El tiempo pasa y todos crecen, todo cambia, mientras la piel envejece, en este mundo nadie escribe su destino, amigos, después son desconocidos. Sé que no soy el único, las palabras no me afectan, ni poquito, el mundo no es justo, lo sabía de morrito. No te miento, no te miento, todo a su tiempo, caminan mis zapatos, entiendes lo que siento en este viaje. Yo soy el que manejo, estos son consejos, ahí se los dejo. Ponte lucha, luego estamos en la lucha, evitando lo que escupe la fusca, en este juego tienes que usar tu nuca, la única promesa, la muerte te busca. Caras vemos, corazones no sabemos, un buen juez, en su casa primero, bocas hablan, pero yo no les creo, de víboras en el jardín, no tengo miedo, que busques en tu vida. Y que deseas, porque te enojas, gritas y peleas, los problemas no se van, si te pones pedo, no se te ha pasado con un dedo. Los errores son buenos homie, no más checa, ninguna escuela le llega a la experiencia, no más aprendes. De todas tus faltas, y aunque sean compas, watch a tu espalda, dicen que son homies, y te lo jura, también Jesucristo, tú vas o Judas, a veces las maldades no están en la vista, al mal paso, es mejor darle prisa. Ponte ducha, todos estamos en la lucha, evitando lo que escupe la fusca, en este juego tienes que usar tu nuca, la única promesa, la muerte te busca. Ponte ducha, todos estamos en la lucha, evitando lo que escupe la fusca, en este juego tienes que usar tu nuca, la única promesa, la muerte te busca. Apaga tu televisión, ya está tu radio, internet, nada de eso es necesario, ya te lavaron el cerebro, desde tu ropa, tu modo de pensar. Ellos lo controlan, si no conformas, te sientes menos, pero tienes feria, y te gusta lo bueno, no tengas miedo, ser primero, eso te digo, tú eres el que manda, tú eres tu estilo. Así lo digo, lo hago a mi manera, con influencias, malas y buenas, espero que me entiendan, en estas frases no hay peor lucha, que la que no se hace. Ponte ducha, despierta, vale realidades, ya lo sabes, esas son las verdades, no hay peor ciego, que el que no quiera mirar, o peor sordo, que el que no quiera escuchar. Ponte ducha, todos estamos en la lucha, evitando lo que escupe la fusca, en este juego tienes que usar tu nuca, la única promesa, la muerte te busca. Ponte ducha, todos estamos en la lucha, evitando lo que escupe la fusca, en este juego tienes que usar tu nuca, la única promesa, la muerte te busca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.